Nos encontramos en la unidad Loma Hermosa, una de las unidades más bonitas que tiene la Ciudad de México, llena de árboles, y bueno, un compromiso que he hecho con los vecinos, que también se cooperaron con un pedacito, es arreglar, y es la lógica que estamos con otras unidades, de poner algo de recurso y la delegación algo, es un compromiso de hace muchos años. ¿Hace cuánto que no se arreglaba la unidad? Pues mira, no se ha pintado yo creo que hace 20 años, así como ahorita. Alguna temporada de inicios de la unidad sí se pintaba año con año, pero ahorita sí podemos decir que hace 20 años no se había pintado. ¿Tú eres vecina? Sí. ¿Cómo está quedando tu edificio? No, muy bonito, muchas gracias. Realmente sí se llegó a llegar a pintar, pero no hace tantos años, pero sí se hizo una vez, pero ya tiene muchos años, pero pues qué bueno que... Estaba muy descarapelada, ¿no? Muy deteriorado, sí. Sí, 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 ahorita se ve muy diferente, está muy bien. Pues aquí estamos con los vecinos. Muchas gracias. Este... Este es un programa que tiene la delegación para mejorar las unidades habitacionales que están. Es un programa que tenemos en coordinación con Corazón Urbano. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Usted es vecino? Sí. Sí. ¿Cómo está quedando su edificio? Bastante bien. ¿Sí? Bastante bien, sí. Muy bonito. ¿Pintura de calidad? Sí. Ah, qué bueno. Gracias. Para que dure. Gracias, delegado. ¿Ya se pintó su cubo? Ya, de hecho ya. A ver. Ah, que tuvieron un pequeño inconveniente con la lámpara. Ajá. Ajá. Se nos traiga al momento de pintar. Ajá. Pero ya terminaban de pintar. Ah, mira qué diferencia. Sí. Mucha la diferencia. ¿No? Sí. No, pues... Qué bonito se ve. Sí. Gracias. Este estaba como ese. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Como ese edificio. Así estaba descarapelado. Sí. Vamos a tomar fotos de antes y de después para que se... Sí, ya las tenemos. Ya las tienen. Y aquí vamos a seguir trabajando en la unidad Loma Hermosa y luego le seguimos a Lomas de Sotelo. Hay mucho trabajo que hacer en esta delegación. Es una manera de aplicar los impuestos de los ciudadanos de regreso. Es una ciudad que genera como 220 mil millones de precios de presupuesto. De verdad que si la clase política se conduce con ética y no se roba el dinero, alcanza para muchas cosas. Este... Legaria 127, no estamos ponernos de acuerdo. Tiene que haber mucha participación vecinal. Nosotros pedimos que aporten una pequeña cantidad. ¿Cuánto aportaron aquí por departamento para la pintura? Ahorita no estamos aportando porque Corazón Urbano y ustedes han puesto lo que se ha necesitado. Nosotros ahorita estamos en la recaudación de la documentación. Ya tenemos el 80% de aprobación de los vecinos. Ok. Y eso ha sido muy bueno porque ha dado mucha cohesión. Había mucha dispersión en la unidad y ahorita todos nos sentimos como más unidos, más seguros, más protegidos a partir de este trabajo de la pintura. Pero también se solicitó el desasolve y se ha hecho. Ha sido cantidades industriales de basura que se han sacado de las coladeras. ¿Cuántos años tenía que no se desasolvaba? Pues no sé, no tanto, pero en un poquito tiempo se juntaron, bueno, toneladas de basura, de bolsas de basura que estaban ahí dentro de las coladeras. Y bueno, pues ese trabajo también fue una cosa que gracias a las gestiones que se hicieron con la delegación hemos tenido. Pues miren, nosotros le estamos apostando muchísimo a los servicios urbanos. Creemos que es lo que más les preocupa a ustedes. Si hay una cultura que dejamos de dar despensas, pinacos. No, está bien. Si todo esto se va haciendo con lo que se tiene, yo parto también de lo mismo. Lo mismo en la administración local, lo mismo en todos los espacios. La gente sí aportamos. El punto es que sí se usen esos recursos en beneficio de la población que los aporta. ¿Y usted vecino? ¿Qué opina? No, pues fue bastante buena la pintura. Realmente, yo como representante de entrada había platicado con mi vecino sobre pintar el edificio, sobre todo hace ya un año. Sí nos salía bastante caro, sí nos salía bastante caro. Más la mano de obra. ¿Cuánto le salía? La pura pintura nos estábamos, nos estaban despertando 40 mil pesos. Más la mano de obra. Más la mano de obra ya subía como a 100, a 100 más o menos. 100 mil pesos. La pura mano de obra, sí, pero era todo el edificio completo. Todo, todo, todo. Pero bueno, obviamente con algunas cosillas que estaban pidiendo los vecinos, sobre todo por ejemplo mi entrada, que es de gente adulta, le estaba pidiendo yo las pisaderas, las escaleras para poder, para que se pudieran detener. Pero por eso subía bastante. Bueno, pues ahora ya nomás coopérense para impermeabilizar. De hecho ya el año pasado nos impermeabilizaron, fue uno de los edificios que impermeabilizaron, el 27, con la... ¿qué programa fue? Presupuesto Participativo. Fue con este programa también, el año pasado nos impermeabilizaron, este fue uno de los edificios que impermeabilizaron. Aquí hay una vecina que no quiere salir en el periódico, no la vamos a sacar acá. No, ya me sacaste eso, chiquito. Bueno, pues nada más lo único que les digo es que muchas gracias y esto nos ayuda, nos beneficia a todos. Sí, aquí viven mil... ¿cuántos departamentos hay? Mil seiscientos cuarenta y ocho departamentos. Mil seiscientos cuarenta y ocho departamentos en esta unidad y la idea pues es atender otras unidades este año de la delegación Miguel Hidalgo, están entre ellas la delegaria, que es también una de las más grandes, la de Marina Nacional, en fin. Este, pues recuerden que Miguel Hidalgo es su casa y nos seguimos periscopiando más tarde y vamos a seguir aquí supervisando los trabajos de pintura en la unidad Lomba Hermosa y luego nos seguimos a Lomas de Supera. Pues muchas gracias, pues somos una de las universidades como siempre.